El programa más grande de la televisión en México, Enamorándonos, ha demostrado un nuevo giro inesperado, en el cual, Damaris decidió tomar al toro por los cuernos y hablar sobre lo que había ocurrido con Rodrigo. Todo comenzó con un video publicado por la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP, donde Susana Heredia relató que en las vacaciones, el joven Bruno recibió varios mensajes de Damaris para que no le contestara a Rodrigo, lo curioso es que Bruno era buscado por todos en esos momentos. Al poner todas las cartas bajo la mesa, la conductora le preguntó a Damaris qué es lo que ocurría, y en ese momento la joven respondió que ya no quería estar en el programa Enamorándonos, debido a que lo único que le importaba era estar bien con Rodrigo, revelando que todos esos temas se viven en matrimonios reales. Damaris explicó todo lo que estaba pasando, pero no todo se resolvió adecuadamente. Asimismo, Damaris explicó que tenía problemas por aclarar con Rodrigo, recalcando que todo estaba en el pasado y lo importante era estar bien entre todos, sin que nadie saliera lastimado. Cuando llegó el turno de Bruno, él declaró que quería aclarar todo cara a cara.Al final, todo terminó en un conflicto entre Damaris y Magali, en donde se reprocharon situaciones del pasado que no valía la pena reavivar, un acto del que muchos usuarios han quedado sorprendados, esperando más drama en el programa.